¡Demonios! ¡Leche cortada! ¡Voy a la vuelta al aeropuerto a comprar más! Oye, ¿de paso puedes traer ratoneras? Hay una rata mutante gigante bajo el fregadero. Me voy a esconder hasta que se vayan a dormir. Luego voy a salir y voy a hacer popó en su cereal. Oye, Stewie, ya llegó Lois. Tengo que hablar con ella. Voy a cenar a casa de Quagmire. ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué cena tan deliciosa, Glenn! No sabía que cocinaras. Bueno, es que cuando uno vive solo tanto tiempo, tiene que aprender a cuidarse. Eres un amigo muy bueno y te agradezco que escuches mis problemas. Ay, podría escucharte por horas, Lois. Vaya, no. No sé cómo me mareó tanto. Media copa de vino. Mejor me recuesto. ¿Quieres que te ayude a subir? Ay, Dios mío. Eres una santa. Ah, creo que ya puedo solo. Ya. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde vamos a llegar? Ah, hola, Brian. Mira, Peter, sé que tu mente sigue en blanco, pero tienes que hacerme caso si te digo... Espera. ¿Me dijiste Brian? Eh, sí. ¿Recuperaste la memoria? Ajá, fue ayer cuando regresaba de la tienda de abarrotes. Hola, Peter. Oye, me ignoraste frente a mi propia casa. Creí que ya habíamos hecho las paces. Mira, amigo, la verdad no sé quién eres y no quiero saber. ¿Por qué no mejor regresas a tu paja? Para que lo sepas, ¡este es Speed Marathon Fresco! Oh, wow, acabo de recuperar la memoria. Y si bien lo recuerdo, tú no me caes muy bien. ¿Quién? Espera, ¿quién eres? Oye, te conozco. ¿Qué te pasa, extraño? ¡Pero si es mi viejo némesis! Por suerte, él tenía un número non de objetos. ¿Por qué no lo dijiste a nadie? Bueno, quería disfrutar la vida de soltero unos días antes de recuperar a Lois. Pues puede que hayas esperado demasiado. Lois está cenando con Quagmire y tienes que detenerla antes de que pase algo. ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Dónde está? Aquí al lado, en su casa. Y mejor ver rápido, porque con Quagmire el sexo es inevitable. Como un gordo cuando ordena un postre cuando todos se quieren ir. ¿Y alguien quiere postre? No, no, no puedo comer nada más. No tengo que ir a recoger a mi hijo. Yo quiero un soufflé. Tarda 45 minutos. Bueno. Ay, no puedo creer que hagamos esto, pero admito que siento que es lo correcto. Sí, qué extraño, ¿verdad? Parece muy rápido. Bueno, es rápido, pero se siente bien, ¿no? Digo, qué loco, ¿no? Es como si compartiéramos una aventura. Lo sé, es exactamente lo que siento. Bueno, es un poco extraño, pero si Peter no va a regresar conmigo, me da gusto saber que estoy en brazos de un amigo en quien confío. ¿Qué? ¿Confías en mí? ¿Qué pasa? ¿Algo malo? No, no, no sé. Ahora vuelvo. ¡Diablos! ¡Lois! ¡Peter! ¿Qué estás haciendo aquí? Recuperé la memoria y te amo, Lois. Quiero que vuelvas con los niños. Quiero nuestra vida de antes. ¡Ay, no puedo creerlo! Mi amor, eres tú. Volviste. ¡Ah! ¡Diablos! Volví, Lois, y lo siento. Sé que te traté muy mal, pero espero que sepas que eso pasó porque yo no era el mismo. No solo perdí la memoria, perdí la cabeza. ¡Habrá! ¡Diablos! ¡Ay, Dios mío, Peter! No me importa. No me importa. Estoy muy feliz de tenerte otra vez. Vamos a casa. ¡Diablos! 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 ¡Ah!